Para mí NOMAD representa el inicio de tomar café y ahora me encanta, o sea, no me imaginaría vivir sin café. Otra bebida que he descubierto hace poco y que me encanta es el matcha, el hecho de tener que removerlo para que esté bien disuelto en la leche. Para mí un plato que me recuerda un poco al verano, a Anacosta Brava, a disfrutar con amigos, con familia, sería como un pescado a la brasa cerca del mar en algún pueblito de estas pequeñas. Yo uso mucho la batidora, el día que llegó la batidora a mi vida es como que de repente supe cocinar. Pues me gustan los tejanos oscuros, oscuros o incluso tejanos negros con una camisa y un tacón así bonito y ya. Sentirte a gusto es para mí lo importante. Yo confío en la materia prima, es decir, si el producto es bueno, confío en que saldrá bien. Y pues haría unas verduras al horno, el quinoa, un humo. ¡Suscríbete al canal!